Música Bienvenidas, bienvenidos. En este espacio vamos a repasar la actualidad y las novedades de nuestro municipio. Música Domingo de fiesta Domingo de fiesta patronal en la localidad de Goiim. Con la participación de toda la comunidad y las autoridades municipales, se desarrolló la jornada comenzando con la celebración de la Santa Misa. Además de las esperadas comuniones, la mañana concluyó con la procesión de la imagen del patrono San Agustín por las calles. San Agustín quería saber, buscaba la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, bueno, muchas veces se fue a la banquina, anduvo por otros caminos, fue, vino. Dicen que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y bueno, gracias a las lágrimas de su madre, Santa Mónica, Agustín volvió al verdadero camino. Bueno, a lo mejor también en nuestra vida a veces nosotros andamos así, ¿no? Por ahí andamos bien, por ahí nos vamos a la banquina, ¿no? A veces nos gusta andar en la banquina a pesar de que está en los pozos, porque a veces nos quedamos en la banquina y quieren que les diga. Entonces, hoy San Agustín nos invita a buscarlo a Jesús de verdad y buscarlo con todo el corazón. Buscarlo con realmente lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, qué lindo que hoy estemos todos acá, ¿no? Y seguramente dentro de un rato habrá más gente todavía. Porque, bueno, van a venir los caballitos. Yo vi que venían algunos caballitos ya para acompañarnos, con sus jinetes. Porque todos buscamos a San Agustín. Todos queremos que nuestra vida, a imitación de la de Él, sea esa búsqueda, ese encontrarnos con Cristo. Entonces, chicos, ¿qué les digo? Seguramente van a tener muchas situaciones en la vida. Muchas a lo mejor muy lindas, ¿sí? Y habrá otras que a lo mejor no son tan lindas. Pero ahí, acuérdense de buscarlo a Jesús. ¿Qué les digo, papá, mamá, de estos chicos? Esto recién empieza. Qué rápido pasó el tiempo. Ya pasaron ocho, nueve años del bautismo, ¿no? ¿Se acuerdan del bautismo, que eran más chiquitos? En el que más han crecido. ¿Qué les digo? Síganlos cuidando. Porque hoy hay muchas cosas que nos hacen ir a la banquina. Y lamentablemente están cada vez más cerca de eso, ¿no? ¿Qué les digo? Gracias por ver el video. 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 Y no aguanto. 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 Misericordia La pasada semana se realizó una charla informativa en el recinto del Honorable Consejo Deliberante para tratar el tema de inclusión y discapacidad. Nosotros intentamos, a través de nuestra sala, hacer un puente entre lo que es la demanda ciudadana y la agenda parlamentaria. Y a veces también acercar el Congreso, que parece ese edificio tan grande, tan alto y demás, hacerlo más accesible. En un tema como discapacidad, que hablamos de accesibilidad, es fundamental. Ser los garantes y poder abrir las puertas y que puedan venir, solicitarnos, informarnos, poder conocer también la Casa del Pueblo, que es algo que ustedes tienen ahí cerquita, porque con la sala está una hora y media, y a nosotros nos encanta que nos vengan a visitar, que puedan venir, conocer el Congreso y plantearnos ideas y compromisos. Esto mismo sucedió hace un mes, ahora ha sido más o menos, y nosotros, ante el interés y además de venir y visitar la ciudad, acá estamos, los dispuestos a escucharlo y también a contar un poco lo que nosotros estamos haciendo. Lo que pasaba, las leyes que se aprobaron en 2003 a la fecha, en materia de discapacidad, la verdad que son muchísimas, en términos de conocimiento, creo que las leyes a veces se aprueban, a veces cuesta implementarlas, y a veces se implementan, pero no son del todo conocidas, porque por ahí falla lo que era la infusión, entonces muchos vecinos dejan de acceder a algunos derechos por no conocer las leyes que existen. La materia de discapacidad es una materia que tenemos que trabajarla desde la integralidad y por la interseccionalidad también, o sea, de donde una persona con discapacidad, una familia que tiene todos los recursos para poder brindar el tratamiento de manera privada, etc., a una familia que nace en un lugar muy humilde, sin recursos, para poder acceder, digamos, a lo que necesita para tener una mejor calidad de vida. Más allá de eso, que son leyes por ahí nacionales, que ellos de la Cámara seguramente nos van a comentar un poco sobre todo esto, también en el pago de chicos, como decía Lucina, nosotros creamos el área de discapacidad, la Natalia Marquil, que es una persona con discapacidad que nos trae un montón de luz sobre el tema, porque no crecimos en un hogar o en una familia con personas con discapacidad, no hemos visto ni de malos ni de nada, sino simplemente que por el entorno en el que crecimos no podemos visualizar las diferentes necesidades que tienen las personas con discapacidad. Pero desde lo colectivo es más fácil, así que, y cuenta con todo el apoyo, por supuesto, del Estado, cosas que se puedan y las que no se puedan, que no son nada imposibles, o sea, hay que trabajar un poco más para lograrla, pero bueno, todo se puede y creo que podemos tener un buen puerto siempre y cuando tengamos legisladores, tengamos gente que se haga eco de estas problemáticas y que obviamente puedan resolver en consecuencia. Así que gracias a Anabel también por el compromiso, por la gestión, por esta charla, al Consejo Deliberante de Carlos de Abreco, a las concejanas, y como ven, es un tema que une a todo, que no tiene bandera política, la única bandera es la bandera de las personas con discapacidad, y así tiene que ser. Estamos con un programa ahora de inserción laboral, que esto es garantizar empleo con las mismas condiciones que el resto de los trabajadores, ¿no? A las personas con discapacidad. Bueno, hay muchas medidas que hay que implementar y mucha conciencia, ¿no?, también en lo que son las empresas privadas y públicas, con el tema de la inserción laboral. Es un trabajo que hay que hacer, como le decía a Nati recién, que me parece que no tiene que ser algo que se ponga de moda pasajera, ¿no? Es algo que tiene que tener un compromiso y una continuidad. Hay que mantenerlo en el tiempo. Nosotros desde el centro de día estamos con los concurrentes que tenemos, estamos haciendo perfiles ocupacionales, estamos empezando a hacer los currículum de los chicos. Mirá vos. Y también hay algo que ponele que se ve mucho, es que a veces dicen, bueno, le buscamos un puestito de trabajo a alguien que tiene una discapacidad. Y que no, que no sería así. Tiene que ser un puesto de trabajo donde la persona lo pueda elegir. O sea, que tenga intereses, que coincida con sus habilidades. Exacto. No, ponerlo en algún lugar para conformar. Porque no, no tiene sentido. O sea... Y también que se sienta cómodo, ¿no es cierto? Claro, claro. Que se sienta cómodo. La comodidad del concurrente es importantísima. Sentirse útil, como cualquier otra persona, tener un trabajo digno. A veces la discapacidad también está en el contexto. Que es lo que hablábamos de las barreras arquitectónicas, ¿no? Esto de no poder acceder, de que no esté en condiciones algunos lugares para poder acceder. Eso hace la discapacidad. Como el Escuela Especial 501. Que no está, o sea, que no tiene, o sea, o sea... A ver, o sea, los baños no están adaptados. Eso nos enteramos. El predio, el predio tampoco. Hicimos una nota hace un tiempo y nos enteramos después de mucho tiempo que... Con un consejero escolar que estaban adaptando los baños. Estaban recién ahora haciendo... Que ni el del centro, ni el que está un poquito más retirado, tenían las condiciones. Claro, el predio. El predio. Bueno, ahora el predio... El predio sí. Creo que ahora sí. El predio sí. Y están trabajando para... Y ahora se está trabajando en lo que es Escuela Especial. Escuela Especial, o sea, es algo, no decís, ilógico que no tenga un baño adaptado. Cuando lo escuchamos no lo podíamos creer. No lo podíamos creer, claro, sí. Ahí te das cuenta que es incapacidad. Y no solo a las personas que sufren con alguna discapacidad, sino a los adultos mayores, a las mamás. Por eso te digo que tiene que ser una conciencia de la ciudadanía, de la población, de ser empático. De decir, es mi vereda, del tránsito. De decir, no sé, mi perro hace caca en la vereda. Después pasa alguien con su cochecito en silla de rueda. O sea, de pensar un poco en el otro. Claro. De esto, del acceso. Yo me veo, no sé, el otro día fui a un kiosco con un nene en silla de rueda. Y de no poder entrar a un kiosco para elegir un chocolate. Claro. Porque no hay una rampa. Claro. ¿Sí? Algo tan sencillo como eso. Es igualmente, o sea, a ver, en este momento, o sea, es lo que estamos trabajando, ¿sí? O sea, los locales que se van a abrir, o sea, los nuevos. Los nuevos. Van a tener que tener, o sea, sus barreras arquitectónicas. Y los que ya están implementados, van a tener un tiempo, o sea, ponele de acá a fin de año, para, o sea, reacomodarse y poder tener también sus barreras arquitectónicas. Porque hay restaurantes en Carmen de Areco, en el centro, donde una persona con un andador no puede ingresar al baño. Entonces, la persona directamente, ¿qué hace? No va. O sea, no concurre. No concurre. ¿No entendés? Entonces, está bueno esto de que podamos, o sea, reformar y pensar más en la discapacidad de las personas. La Coordinación de Empleo y la Dirección de Producción, Tecnología e Innovación te acerca esta oferta y oportunidad a vos, trabajadora, trabajador independiente, para contribuir en el desarrollo local. El jueves 1 de septiembre, representantes de microcrédito estarán presentes, brindando una charla presencial para que conozcas sus líneas de crédito a tasa fija, en pesos y a sola firma. Salón de actos, 14 horas. Te esperamos. Y esto, que dice así, de esta manera, que va. El ritmo de taca, taca. Taca, 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 mi corazón, que muere por ti. Taca, 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 mi corazón, que muere por ti. Taca, 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 taca Cumbia, cumbia Taca, 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 mi corazón, que muere por ti Taca, 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 mi corazón, que muere por ti ¡Taca, taca, 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 mi corazón que vibra por ti! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé cuándo llegue el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Vos quien estás juega tanto con la gente Qué tristeza que me das Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Te estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura en la noche No te contaré el silencio para olvidarme de ti Así, así, y me cubra Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar Juega tanto con la gente Qué tristeza que me das No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Vos quien estás Y lo único que me da Qué tristeza que me das Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Te estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura en la noche Donde cantaré en silencio para olvidarme de ti Hemos concluido el encuentro de hoy Les agradecemos vuestra atención Nos esperamos el próximo martes a partir de las 21 en el canal local Y les sugerimos seguir al municipio en las redes sociales Gracias Gracias